Jeremías 23, el versículo 22, quiero que me regales mucha, mucha atención Cada servicio es una cosa impresionante la verdad Cuando sé que hay servicio tengo una emoción de venir acá Me alegra mucho, me siento con mucha expectativa de llegar acá Jeremías 23, 22 dice Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras Hay un programa que cuando tengo la oportunidad de verlo lo disfruto Y es, se llama El Socio No sé si lo han visto algunos Y tiene que ver con un hombre Es muy preparado para los negocios Y él invierte en negocios que están pasando crisis Y él llega allá y empieza a dar unos consejos De cómo corregir el problema que hay Y sacar adelante esa empresa o esa compañía que está sufriendo allí ¿Qué pasaría si yo te digo que el socio viene mañana? ¿Cuántos estarían interesados en poder compartir con este personaje una hora Y poder manifestar sus dudas, inquietudes acerca de sus negocios O productos? Sé que todo aquel que sea empresario se va a interesar Y digamos que él te agenda, listo A las 8 te atiendo a ti A las 8 mañana el socio está sentado en esta silla Esperándote Y 8 y cuarto, 8 y 20, 8 y media, 8 y 40 Y faltando 10 minutos entras corriendo Dice ¿Y qué pasó? No, se me complicó Es una frase colombiana Se me complicó Pero solo tiene 10 minutos para compartir Porque sigue otra cita Pero estás tan acelerado Que no traes nada para copiar No tienes nada Y escasamente él te saluda Y ya, chao Te pierdes una oportunidad enorme Estuve viendo un programa Por ejemplo Y él estaba asesorando un gimnasio Que estaba en declive Estaba cayendo el gimnasio Y trabajaba él con su esposa Y la esposa vendía unos productos Proteínas Como unos chocolates Y ese tipo de alimento nutritivo Pero era una cosa ahí Que ella hacía en sus hobbies Y el socio llegó al gimnasio Y dice No, es que esto no es funcional Es que esto aquí No está bien ubicado Es que esto no tiene un buen servicio Y miró lo que hacía la esposa Y ella ¿Y ella qué es lo que hace? No esto Y el esposo como tratando No, por eso no es importante Eso no vale la pena Lo que quiero es que me ayude con este gimnasio Y él dice No, no, no Yo quiero ese producto que ella tiene Y empezó a mirar Bueno, este producto tiene potencial Esto tiene un buen precio Esto me puede servir Pero él estaba empecinado En que tenía que ser acá Y él decía No, es que va a ser acá Yo invierto esa acá Se armó pues un problema ahí Entre ellos dos Y al último Él decidió apoyarla a ella Y el gimnasio no funcionó bien Y luego me dio otro momento Cuando él fue a Cuba Que ese fue reciente Y él estaba Encontró unos reposteros cubanos Tú sabes la situación de Cuba Tan difícil y extrema Pero él era exitoso En su producto Y vendía eso Por toda la isla Pues a un precio mínimo Porque tú sabes la economía Pero era exitoso Para estar en Cuba Pero esta familia Eran dos hermanos Decidieron abrir una Invertir un restaurante bar Al otro lado de la ciudad Y el socio va y mira Y le dice No Tienes que hacer muchas reformas Es costoso Y no conoces el negocio Pero el hermano decía No, sí, sí me va bien Y yo decía Espérate ¿A dónde voy con eso? Entonces le decía Mira, es mejor que Donde ya ha ido bien Lo amplíes Abre sus cruzales Porque la manera de extenderlo ¿Qué te vas a poner a inventar Algo que no conoces? ¿Vas a invertir tanto capital? ¿Hay que hacer reformas? No ¿Qué te quiero decir? Si un hombre Con mucha experiencia Y sabiduría Que da un consejo Lo desprecharías Si alguien está sentado acá La persona especialista En el tema Cualquiera Deporte Cultura Para darte Esa asesoría ¿Vos no llegarías? Pues te cuento que Esto pasó Y no solamente Ves un hombre como este Que estoy mencionando Tiene una capacidad Y un conocimiento Integro Que vale Pero Dios No hay forma de Tener un punto de referencia Cuando se pone a Dios Y a un hombre En cuanto a sabiduría Poder Y autoridad Y en Jeremías Dios está diciendo al pueblo Pero si ellos Hubieran estado En mi secreto No estaban Yo les habría hecho Vivir mis palabras Los habría hecho Volver de su mal camino Yo los hubiera dirigido Yo los hubiera levantado Yo los llevaría Por el camino correcto Pero no estaban No llegaron No se interesaron No querían No estaban En mi secreto No querían Y he titulado esta noche Esta enseñanza En lo secreto Se saben los secretos De Dios En lo secreto Se saben Los secretos De Dios La gente está buscando Dirección En los brujos Hechiceros Agoreros Que me lean la mano Que lean la carta Que adivíneme la suerte ¿Por qué? Porque la gente Quiere saber Que viene La gente tiene Dudas Curiosidad Temor Miedo Pero no han entendido Que el Espíritu Santo Puede darte Dirección Y hablarte En el secreto Es lo que tiene Preparado para ti No han entendido Que el Espíritu De Dios La relación Con Él Puede Darte Claridad En todo Lo que tú Necesites ¿Cómo Hago esta cita En el secreto? Dios nos habla A través De su palabra En este secreto Está la palabra De Dios Esta es Esta es la brújula Con la que Navegamos en la tierra ¿Tú crees Que un barco Puede irse En alta mar Sin brújula? ¿O un avión Puede volar Sin instrumentos? ¿Tú crees Que un creyente Puede andar En la vida Sin la Biblia? Así como Los dos primeros No El tercero También es No La Biblia Es el manual Que Dios nos dejó Acá en la tierra Para hablarnos Estos 66 libros Tienen el poder De darte dirección Estas 7000 promesas Que hay para ti Tienen el poder Para bendecirte Y usted habla A través De la palabra De Dios Entonces cuando Vas a esa cita Con Él Debes de tener La palabra Porque Él Va a hablar A través De esta Dios habla A través De sueños Y visiones En Hechos 2 17 dice En los posteros Días Derramaré Mi espíritu Sobre toda Carne Los jóvenes Verán visiones Los ancianos Soñarán sueños Dios habla A través De sueños Y visiones Tantas veces Nos ha hablado A mi esposa A mí A través De sueños Y visiones Viste lo que contó Estas joven Daniela Yo vi Algo sobre Mí Inundándome Tuvo una visión Ahora Tuvo una visión ¿Por qué? Porque Dios habla A través De sueños Y visiones Salmo 16 10 16 7 Dice Bendeciré A Jehová Que me aconseja Aún en las noches Me enseña Mi conciencia Dios en las noches Se puede hablar También En los sueños Dios habla A través De impulsos Internos Esa es una parte Muy habitual En mí Como Dios me habla Estábamos Tomamos una semana De vacaciones Para Pácora Una isla hermosa Nos fuimos Hace como 20 días Por allá A pasear Y yo llegué Cuando descargamos La maleta No sé Dónde puse Los lentes Pero no me interesó Porque pues Estábamos llegando Y entonces Estábamos ahí En la playa Y jugando Y yendo Y saliendo Pero cuando nos íbamos A regresar Sin necesitar Los lentes Y empecé A buscar En las partes Lógicas De que deben De estar Un lente Los lentes No caminan Que yo sepa Deben de estar En el nochero En el comedor En la sala Yo busqué Y busqué Y busqué Y busqué Y no lo encontré Pero Le pregunté Vamos las gafas No, no las he visto Y nada Y ya venía Como el momento Para tener que Volvernos para la ciudad Y yo dije Bueno Se me quedaron Las gafas Va a tocar Que la señora Que hacía La cabaña Las encuentre Pero eso era En otra ciudad Luego cómo hago Para recuperarla Bueno se me armó Un nudo Y luego dije Espíritu Santo ¿Por qué no me dices Dónde están? ¿Por qué no me hablas? ¿Dónde están mis gafas? Y sentí Un impulso Interno De ir a un lugar Que jamás Hubiera ido A abrir un cajón Que no hubiera abierto Y cuando llegué Allá estaba Mis lentes Quiero decirte El Espíritu Santo Abre Y quiere Dirigir Tu vida Para que vayas De gloria En gloria De victoria En victoria De bendición En bendición ¿Cuántos dicen Amén A esa promesa? Quiero que le damos Un aplauso fuerte Al Señor Pero me impacta La queja Que Dios hace En Jeremia Pero si ellos Hubieran estado En mi secreto Este secreto Con el Espíritu Santo Es una cita Prioritaria Para tu vida Privada ¿Qué puede pasar? Cuando pasan semanas O meses Sin tener esta cita Esta cita Privada Con el Espíritu Santo A veces Lo primero que hacemos Al despertarnos Es revisar Nuestro WhatsApp Los mensajes de texto El Instagram Cuantos seguidores Me están siguiendo Quien dijo Me gusta Los correos electrónicos Es lo primero que hacemos Alguien dijo El ídolo De esta generación El ídolo De esta generación Es la tecnología Ojo Amo la tecnología Pero el primer lugar Lo tiene siempre El Espíritu Santo En mi día Siempre Todos los días Tenemos que tener Un tiempo Para él Y dice el Señor Hubieran estado En mi secreto Tú sabes Que hay una frase Que dice El que tenga El conocimiento Tiene el poder ¿Qué pasa Si en ese secreto Dios te revela Cosas? Escuché el testimonio De un líder De acá De la iglesia Que estaba Orando por una idea Creativa Y Dios en un sueño Le habló A dónde tenía Que llamar A dónde tenía Que ir Cómo tenía Que negociar Escuché el testimonio De otro líder Que yo necesitaba Vendía el carro Y el Espíritu Lo vendía Lo en tanto Eso vas a pedir Por ese carro Eso me pasó a mí Cuando vendí Una empresa Cuando salí De una empresa Que había creado Dios nos habló A mi esposa A mí Vas a pedir tanto Ellos te van a ofrecer Tanto Y tú vas a dar Bájalo en tanto Así me lo habló Claro Si hubieran estado En mi secreto ¿Qué significa El secreto de Dios? Es una actitud De mantenerse cerca En una relación íntima Tan cercana Que podemos escuchar Suavemente El susurro de Dios El consejo De su corazón Y por tanto Familiarizarnos Con esa voz Y con su carácter No es un tiempo Devocional Es una vida Devocional No es un punto En la agenda Diez minutos De oración Hora y media De noticias Y salgo a hacer Mi rutina No, no se trata De eso No es un punto En la agenda Es el día a día Para que tu vida Ande en bendición ¿Qué beneficios trae Tener esta comunión Con Él? Dice Él Pero si ellos Hubieran estado En mi secreto Habrían hecho Oír mis palabras Mira un beneficio Escuchar Las palabras Que Dios tiene Para ti ¿Qué es Logos Y qué es Rema? Escúchame Logos Es la palabra Escrita de Génesis Apocalipsis Eso es Logos Rema Es lo que Dios Está hablando A ti hoy ¿Qué es lo que vamos A escuchar el sábado? La palabra profética Que Dios está hablando Para ti En el 2018 El Rema Eso es lo que Viene cuando estás En el secreto Dios te da el Rema Para con tu familia El Rema Para con tu empleo El Rema Para tu matrimonio Escucha la palabra De Dios Para ti Hoy Ese es un beneficio Que viene De tener el Rema En el secreto Produces Conexión Cuando tú tienes Una amistad Con Él Produces Conexión Y la conexión Produce Dirección Corrección Cuando tú tienes Una conexión Con Él Esto produce Un efecto En ti Dirección Corrección Y osadía Y osadía La relación Con el Espíritu Santo Trae poder Porque hay tanto Creyente Raquítico Espiritualmente Porque no tienen Vida De secreto Porque Y saben Palabras Y saben Algunas Promesas Si Pero la repiten Como palabras Sin Autoridad Pero cuando Tú tienes Un secreto Con Él Él es Tu amigo Y todos Los días Estás Compartiendo Con Él No es Un punto En la agenda No es Porque me Toca Cuando será Que termina Apenas van Diez minutos No, no, no Yo no hablo De eso Yo hablo De disfrutar Esa relación Con Él Cuando tú Te sientas En tu lugar Secreto Y vienes A buscarlo Eso a tu vida Va a traer Dirección Corrección Osadía Dirección Proverbios Proverbios 12 Dice Hay camino Que al hombre Le parece Derecho Pero su fin Es camino De muerte Cuando tú Tienes una amistad Con Él Él te da Dirección Él te va a decir Esto no Ve a la derecha Toca esa puerta Viene a tu mente Una persona Que nunca habías Pensado Porque no la llamas Y le preguntas Porque no tocas Ese contacto O viene una idea Que no habías Pensado Tiene dirección A tu vida Pero a causa De esa conexión Viene dirección Viene como una claridad Ah Claro Porque no había Pensado en eso Claro Debo de hacer aquello Claro Esto es lo que Debo de tomar O dejar A mí le estoy hablando De algo real Conocer Al Espíritu Santo El secreto Dios te va a recompensar En lo público En lo público Dios va a recompensar El secreto Que tú tengas Con Él Hay gente Que le interesa Más lo público Lo exterior Que lo interior Pero es al revés Primero de lo interior Buscarlo Señor ¿Cuál es la dirección? Lo segundo Que trae Es corrección Él te habla A través de la palabra Te habla A través de una prédica Te habla A través de una enseñanza Te habla Y te va a instruir Te va a decir Mira eso no Va a venir como algo En tu corazón Que va a ser revelado Eso que hablaste Eso que contestaste Eso que hiciste No me gustó Y va a ir la revelación Señor Perdóname Quiero cambiar Eso Va a venir Corrección Y cuando tú Eres sensible Estaba leyendo Jeremías Y decía Es una nación Voluntariosa Que es voluntariosa Que no hay forma De doblegarla Que si es a la derecha Va a la izquierda Que si es arriba Va para abajo Es una nación Voluntariosa O sea Entonces Dios Ahí tiene que Traer Tiene que purificarla Por medio del juicio Así dice Jeremías La voy a purificar Por medio del fuego No hay otra Voy a quitar Esa escoria Por medio del fuego No hay otra manera Porque es una nación Voluntariosa Pero cuando tú Estás en el secreto Tú estás orando Él te va a mostrar Haz esto Cambia aquello Y como tú eres docil Señor Ayúdame a cambiar eso Ayúdame a corregir aquello Ayúdame a salir de eso Mira esta dama Tan valientemente Que nos compartió Yo quiero salir De ese tema adulterio Señor Dame la fuerza Lo que recibo ahora Fue la fuerza Para romper ese Pero tienes que Querer ser corregido Diga Señor Corrígeme Cuando David pecó Dios le ofreció Opciones Bueno Hambre, espada O persecución ¿Qué quieres? Y David Dice Señor No tú Corrígeme tú El hombre no Tú Pero familia Sedóci Y lo que viene Cuando tienes Esa conexión Con el Espíritu Santo Que ha venido Sobre nosotros Porque Te confieso No somos tan osados No lo somos Pero otra cosa Es cuando viene El Espíritu Santo Sobre nosotros Mi esposa Me compartí ayer Que estábamos Con unos jóvenes Que fuimos ayer A cine Y ella compartí a unos jóvenes Yo no sé Qué me pasa A mí Pero cuando Estuda en el servicio Viene algo Sobre mí Mira como Le dijo ella Como los Avengers Entonces Es como la Maravilla Y viene como una fuerza Sobre mí Que yo estoy Poseída Por el Espíritu Santo Y vino Una osadía Tan Sobrenatural Del cielo Que yo empecé a ministrar Con una agresividad Y una osadía Que no tengo Claro Cuando tienes Esa conexión Con Él Hay una osadía Que se despierta En ti Y no lo sé Voy a emprender Ese negocio Pero como No sé Yo tengo Tengo la seguridad Dios me va a abrir Ese camino Y te lanzas Voy a emprender Voy a hacer Esa carrera Voy a iniciar Ese estudio Pero por qué Porque tengo Una osadía Dios me va a abrir El camino Una beca va a llegar Yo no sé Dios va a hacer algo Hay una osadía Que se levanta ¿Cuánto me estaría Entendiendo iglesia? Algo se despierta En ti Cuando Josué Declaró Sol Detente en Gabaón Y tu luna En el valle De Acalón Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Como José Hace esa oración Que osado Sol Detente en Gabaón Y ayer me explicaba Algo El sol No se detiene La tía Es la que gira Alrededor del sol Pero Dios Entendió Que José No sabía De qué es eso Geografía no ¿Cómo se llama eso? Bueno eso Pero entendió La oración osada Ah Él está diciendo Es que se detenga Para el venganza Viene la osadía Por esa conexión Cuando estás conectado En el secreto Con el Espíritu Santo Puedes conocer Los proyectos Grandes de Dios Jeremías 33 3 dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Pero que en el secreto Dios te va a revelar Lo que va a ser En tu vida Y son cosas grandes Grandes Y ocultas Que van a ser reveladas Da un aplauso Al Señor Por eso familia Y Dios nos reveló En el 2018 Una estrategia Que no te la voy a decir Si no en el 2018 Pero que el liderazgo Sabe En ese secreto Dios trae protección Salmo 31 20 Dice En lo secreto De tu presencia Los esconderás De la conspiración Del hombre Wow Los pondrás En un tabernáculo Acubierto De toda contención De lenguas Tremendo Dice En lo secreto De tu presencia Los Los esconderás De todo ataque Del hombre Y lo pondrás En un tabernáculo Cubierto De toda contención De lenguas Claro Puede que gente Te prepare trampas Puede que gente Mala maquine Contra ti Para hacerte caer Puede que hablen Mal de ti Pero sabes Si tú estás En el secreto Vas a pasar Por encima Y ellos van a caer En las trampas Que prepararon Para ti Porque Dios Te está protegiendo Bajo sus alas Vas a estar seguro Cuántos dicen Amén Iglesia En el secreto Él te protege Tú sabes Esto te va a sonar Increíble Pero hay algunas Personas A las que yo no Le caigo bien Increíble Pero yo le digo A mi esposa Amor Eso es carne Y no se responde Con carne Carne Con carne No es carne Y yo ando En el espíritu Que Dios Encargue Eso Yo no me voy a poner A defenderme Que porque hace esto Porque hace aquello Eso es carne Yo mantengo Yo mantengo A veces estamos en una consejería O le ha pasado Al equipo de ministerio Cuando dan consejería Y no saben Ni cómo dicen Lo que dicen Pero lo dicen De Eso salió de mí O sea Pasa Los que dan consejerías En qué momento Dije eso Él te da sabiduría Mira la escritura En salmo 51 6 He aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender sabiduría En lo secreto Me has hecho Comprender sabiduría Cuando tú estás En el secreto Este secreto Todos los días Señor Hoy me presento Delante de ti Espíritu Santo Háblame Señor Dime qué debo de hacer Dime qué puertas tocar O mira mi matrimonio Espíritu Santo Dame sabiduría Úngeme Lléname de ti Todos los días Tú estás en el secreto Va a haber un momento Cuando tú vas a empezar A oír la voz de Él Y a empezar a hablar Va a haber un momento Como pasó conmigo Que de pasar Tanto tiempo En el secreto Dos metros Por dos metros En un sofá Con música Y mi Biblia Señor Cómo salgo De este problema Tan grande Señor Cómo hago Para levantarme De esta quiebra Señor Cómo hago Para salir De esta situación No tengo fuerza No tengo recursos No sé qué hacer Él empezó A hablarme Le voy a prosperar En la tierra De tu aflicción Y yo respiraba Señor Gracias por esa palabra Y cuando salía Del secreto Porque no era un punto En mi agenda Era todo lo que tenía Era todo lo que yo Podía tener en el momento No tenía nada Y no tenía a nadie Lo tenía Él En el secreto Y cuando salía Del secreto Y me paraba acá Nadie sabía Mi situación Ni lo que yo Hacía en el secreto Pero sobrenaturalmente Él se levantaba De esa silla Y se venía conmigo Y cuando yo venía A la iglesia Él Ministraba Tu corazón Y yo quedaba Tan impactado Y cuando yo bajaba O cuando yo estaba allí Mira estos pasos acá Son cortos Pero yo allí Muero Allí muero Digo Espíritu Santo Sube una vez más conmigo No me dejes solo No me dejes solo No quiero estar Arriba Si tú no estás Estos pasos Yo estoy muriendo Para subir acá Pero cuando lo siento Como lo siento En ese momento Yo me siento Como Con una paz Me siento Empoderado Siento la voz De Él Que habla a mi corazón Yo estoy contigo Yo siento La unción Que me respalda Yo siento Su dirección En cada palabra Que digo Yo siento La gloria De Él Llenando Esta casa Y familia Te digo Que disfruto Verte acá En el servicio Pero si tal vez Tú no vienes No me preocupo Porque si está Él Yo disfruto La reunión Que bendición Que vengas Pero mi prioridad Pero mi prioridad No eres tú Y no me preocupa Porque no vino Aquel Porque No, no, no Esa no es mi prioridad Mi prioridad Tampoco es Cómo vamos a pagar Esa bodega Cómo pagamos Los programas No, esa no es mi prioridad Créeme Clamando Por su Por su amistad Queriendo ser corregido Yo le digo Señor Muéstrame Que hay en mí Que no te agrade Quiero corregirlo Ya Y por eso El clamor De este pueblo Cuando yo le hice ¿Por qué dejaron El secreto? ¿Por qué lo dejaron? Hubieran conocido Mis caminos Hubieran conocido Mis palabras Los hubiera llevado A la tierra prometida Los hubiera empoderado Los hubiera llenado De mi gloria Isaías 31 Dice Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Para tomar consejo Y no de mí Para cobijarse Con cubierta Y no de mi espíritu Hay de los que se alejan De esta relación Empiezan a tomar decisiones En la carne Empiezan A enfriar su corazón Pero esta noche Iglesia Quiero terminar Este año Porque él sabe La palabra profética Pero quiero terminar Este año Diciéndote Vuelve al secreto Vuelve al secreto Él me habló Él me habló a mí En términos empresariales Cuando empecé A buscarle Y me dijo Como yo sé De negocios Él me dijo A partir de hoy Voy a ser tu socio En todo lo que hagas En todo lo que hagas Y marqué mi biblia El espíritu santo Es mi socio Así como el programa Que te empecé A relatar al principio El socio Bueno Él es mi socio Él es mi socio Él es mi socio Desde el momento En que empecé A buscar Esa relación Con él No es un punto En la agenda No son diez minutos Fríos Mecánicos Y rutinarios Del día Es un placer Solamente adorar Se puede ir una hora Solo adorándolo Leyendo la palabra Donde se está revelando A mi vida No hay prisa Así que quiero Que cierres tus ojos Y si tal vez Has soltado el secreto Poder decirle Al espíritu santo Voy a volver al secreto Voy a volver a ese tiempo De intimidad Voy a volver a buscarte En las madrugadas Voy a volver a buscarte Como mi prioridad Voy a volver a buscarte En mi día a día Con mi alma Te he deseado En la noche Y en tanto Que dure el espíritu Dentro de mí Madrugaré a buscarte Cuando Él tiene el primer lugar En tu día Y en tu vida Entonces Los cielos Se abren Para ti Vuelve al secreto Vuelve A ese lugar No buscaste a sabios Ni ricos No buscaste grandes Y fuertes Me buscaste a mí Tan solo a mí No buscas promesas Ni letras No buscas canciones De amor Buscaste el latido De mi corazón De mi corazón Buscaste en el secreto De mi habitación Compiste en el silencio Cuando escuché tu voz Es que aún me entiendo Que diste mi Señor Tan solo sé que buscas De mi corazón Dios Dios Puedo ver En el invierno Yo te hallé Tú Siempre tan fiel Por eso entrego Todo mi ser No buscaste No buscaste a sabios Ni ricos No buscaste grandes Y fuertes Ni buscaste a mí Tan solo a mí No buscaste Profesas Ni letras No buscaste Canciones De amor Buscaste El latido De mi corazón Vamos Porque sobre tus pies Inglésia En esta noche Adórale Buscaste En el secreto En mi habitación Compiste en el silencio Cuando escuché Tu voz Es que aún no entiendo Que diste mi Señor Solo sé que buscas De mi corazón Dios Te puedo ver En el invierno Yo te hallé Tú Tú Siempre tan fiel Por eso entrego Todo mi ser Te doy mi entera adoración Mi vida entrego a ti Señor Mendo mi vida entrego a ti Señor Siempre tuyo Que Dios Me creen Hoy ante tus pies Me postro Hoy ante mi re Dios No puedo ver Ni en el invierno Yo te hallé Yo te hallé Y tú Siempre tan fiel Por eso entrego Todo mi ser Familia Familia En lo secreto Se saben Los secretos De Dios Regálame Regálame dos minutos más Por favor Ahí de pie Y tú puedas decirle Señor Necesito Tener un tiempo En el secreto El secreto Está en el secreto Iglesia Que tú puedas Esta noche decir Hoy Comienzo a buscar Firmemente Mi prioridad Vas a ser tú Y quiero que con tus ojos cerrados Le pidas perdón Si los afanes Si las preocupaciones Si aún mismo la bendición La bendición es un peligro a veces Te separa Te desconecta Pierde la conexión Con el Señor Empieza esta noche Y dile Señor Voy a buscarte Voy a buscarte En el secreto Señor Quiero oír tu consejo Quiero que me hables En el nombre Eres fuego en el monte Y agua en desiertos Respiro de vida Los huesos secos Señor te pedimos Ven muévete aquí otra vez Eres fuerza y defensa Eres fuerza y defensa Ante los enemigos Maná de los cielos Y aliento vivo Señor te pedimos Ven muévete aquí otra vez Santo Espíritu Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Ven muévete Tú eres mano que sana Y trae esperanza Renuevo de paz Para el alma cansada Señor te pedimos Ven muévete aquí otra vez Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Ven muévete Ven muévete Santo Espíritu Lo creemos Lo creemos Lo creemos Tu culpo de todo Lo puede hacer Santo Espíritu Ven muévete Lo creemos Lo creemos Tu poder Todo lo puede hacer Lo creemos Santo Espíritu Santo Espíritu Ven muévete Y los bendigo Y los bendigo En esta noche Con honor Con encuentros Sobrenaturales Con el Espíritu Santo Los bendigo Para que lo busques Y haya un hambre Desesperante En tu interior Por tener Esa cita con él Esa cita con él Los bendigo Con revelación De los cielos Los bendigo Con esa cita Divina En tu vida Que va a cambiar Les bendigo Les bendigo Les amo Les amo Les amo Les amo Es natural Es natural Lo sobrenatural Es natural ¡Gracias!